Muchísimas gracias por esta solidaridad de todos ustedes, cada uno de ustedes. Uno se siente siempre feliz y gozoso ver la solidaridad que en todas las personas hay y de una manera especial hoy en esta noche. Por eso déjenme decirles gracias en nombre de tantas personas, unas sin calle, algunos sin llegar a poder llegar a fin de mes y otros a veces sin techo. Gracias, reciban todos los besos, todos los abrazos y todas las bendiciones. Como el Papa Francisco dice a todos ustedes, a los que creen y a los que no creen, que Dios les bendiga.